show del año pasado. Mientras no hay materiales para arreglar las casas, mientras nadie tiene, mira, esta es la casa de Gerardo, en el reparto Atavé. Mientras usted tiene esa viga cayendo, se le hace 25 años. No hay gasolina para la ambulancia, que ahí hay unas imágenes. Ponme las imágenes de Venezuela para que usted vea que es, caballero, la viva estampa de la miseria comunista. Esto es un hospital en Venezuela. Busque la similitud con lo que hemos visto que sucede en Cuba. Mire aquí. No, en Venezuela solo no sucede eso, señora. Eso sucede primero en Cuba. Y ustedes han recibido, bueno, pues esa radiación maligna y así está Venezuela. Un país riquísimo. No tiene ya ambulancia después de 20 años. Miseria para el pueblo cubano, para el pueblo venezolano y para todos los pueblos que bajan la cabeza ante el comunismo. Mire Cuba, mire esta denuncia que llega desde Cuba de un paciente de VIH. Mire aquí. Soy portador de VIH. Trabajé 37 años en el organismo de educación y de nada me valió el expediente laboral tan lindo que tengo ahí. A mí no me han dado ni una toalla ni una sabanita siquiera. En esta situación vivo yo. Es decir, que tú vives con el temor que en algún momento tu casa te pueda caer arriba. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo es su nombre? Gilberto Francisco Ramírez Martínez. Gilberto, usted me podría explicar la situación que usted tiene actual en este momento en su casa. Ay, sí, ya yo llevo como dos años correteando. Mira, mira para esto. No me han robado porque no tengo que me puedan robar de valor. ¿Tú sabes que esto tiene peligro de rumbe? Sí, ¿cómo que no? Cansado de ir aquí al bufete colectivo donde está la abogada que me trata y simple y llanamente por no querer buscar los documentos en el registro civil de morón para buscar la fecha de matrimonio de mi madre y mi padre que ya no existen. Ella falleció hace quince años y él hace tres. No, si usted no tiene a nadie que le sepa decir en qué fecha su mamá y su papá se casaron, no podemos hacer nada. Ahí está todo. Mira, todo, 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 todo completo. Que ahí donde está la abogada males de miles de veces. Tuve que sacar esto de nuevo. Por unas cuantas veces volví a apagar sellos porque se mojó con los techos de arriba cuando me desprendió las pencas y se echaron a perder y tuve que sacarlo todos de nuevo. Es decir que a pesar con el trabajo que has pasado para sacarlo, lo tuviste que volver a hacer esos documentos. De nuevo. Sí, porque mira tú ve, mira este sirvió porque se humedeció también, pero este sirvió, pero nosotros no. Mira qué situación. Mira, mira esto. Mira, mira, mira aquí, mira. Mira esto, mira, ve. Todo, todo eso. Y hay 100 pesos gastados en sellos nada más. Y disponible de mi chequerita 450 para darle a la abogada. Y no he podido mandar esto para La Habana simplemente porque no les da el deseo de buscar en los libros viejos que fue en el año 1955 cuando ellos se casaron. Cuando empieza a llover, eso es más adentro que afuera. Y no tenemos ni agua. Si yo no tengo ni agua aquí. ¿Este es el bañito? Sí. No, no. No hay condiciones. Ninguna para nada. ¿Y cómo estás haciendo para alimentarte? Con los precios actuales que hay ahora. Javi, dejando la mitad de las cosas que me dan en el comedor. Cogiendo lo esencial nada más. Algunas boberías. Es decir, porque tú tienes un, en el comedor SAF, estás inscrito ahí. Sí, pero carísimo. Que es 30 pesos casi diario. Entonces yo traigo el arrocito, el potaje y alguna bobería, los pancitos y eso, pero ya. No todo. No, no. Esto es eso. Lo que más malo hay en todo el uno de patria es esto. Mira, mijo, eso ha traqueado tres veces, que es para los que están los bloques ahí, que tuve que dar. Tres mil ciento ochenta y cuatro pesos yo, y ellos igual. Y ese dinero, ¿dónde lo sacaste? Ese dinero, conseguido, prestado. Es decir, que un vecino que te lo prestó. Sí, un familiar. Lo bueno es que siempre hay personas caritativas. Exactamente, mi hijo. Que te tienden la mano y que confían. Sí, exactamente. Porque quieren ayudarme. Si dicen que no saben cómo es este abuso que hay conmigo. Pero, ¿me puede decir dónde usted trabajó? Trabajé treinta y siete años en el organismo de educación. Es decir, que ha tenido una vida dedicada al magisterio y a pesar de eso no se ha tenido en cuenta. No me fue válido nada, que estoy casi ciego, que ya no me pueden graduar más la vista. Porque llevaba diez años desvinculado y de nada me valió el expediente laboral tan lindo que tengo ahí. Es decir, que la chequera que usted tiene no es por su trabajo, sino... No, por nada, por bienestar social. Y al final cuando vemos y analizamos, tampoco le alcanza para poder alimentarse por los altos precios. No, porque están muy caros los costos del comedor. Del comedor, es decir, donde usted compra las cosas que necesita para alimentarse. Y soy una persona muy enfermo porque no sabía nada. Y hace como diez años soy portador de VIH. Estoy con mis medicamentos que pasé un estado de gravedad ahora hace poco, porque las tres pastillas que tomo son de la India y no venían. Y no había ese tipo de medicamentos, no había en el país. No venía al país. Que ahí están, está mi tarjetón y todo. Ya tengo seis pomos guardados para que no me falte. Nos contabas también que te preocupa que en algún momento tu casa te pueda caer encima. Sí, como que no, sí. En esa situación vivo yo. Es decir, que tú vives con... A integrarse, a vivir dignamente. Para eso reciben millones de dólares el CNSX de grandes donaciones del mundo entero. Mira Mariela, tú que decías ayer al pueblo de Cuba que sigan resistiendo. ¿Cómo se puede seguir resistiendo dentro de esa choza donde vive este hombre? Que dedicó treinta y pico de años de su vida para servirle al adoctrinamiento, porque eso no es educación, al adoctrinamiento que le dan al pueblo. Pregunto yo, que lo pregunto yo, que lo pregunto todo, ¿dónde está Malucano? Bueno, bueno, Malucano anoche estaba en el bimbón, en una zona rosa, una zona de reunión de donde se encuentran los gays en La Habana. Mira a Malucano allí, dentro de su auto. Malucano, qué suerte tú tienes, Malucano, qué suerte tú tienes de ser la elegida por la crápula de Mariela Castro, hija. Qué suerte. Mira, acércame ahí en la ventanilla del carro para que se vea la figura fusiforme de Malucano. El perfil fusiforme de esta señorita, mírala ahí, ella misma es, hocico corto, papada grande. Mira qué lindo. Y el hombre muriéndose de hambre. Y el hombre en la miseria extrema. Esto también es mentira. Esto también es una campaña. Le pagamos a este señor, ADN Cuba. Le pagó a este señor para que hiciera la denuncia. Es mentira. Que la casa está en esas condiciones. Es mentira. Es mentira el sufrimiento de las madres cubanas en este momento. De las madres cubanas que no tienen que llevarle de comer a sus hijos a la mesa. De las madres cubanas que no tienen condiciones. Es mentira. El dolor que están pasando las madres de los presos políticos. De los del 11 de julio y de los anteriores. Porque quiero aclarar algo comenzando este año. No se puede aceptar. No se puede aceptar ningún beneficio para los presos del 11 de julio. Si ese beneficio no es extensivo a todos los presos políticos cubanos. Todos. Sin excepción. Porque yo veo un movimiento grande. Que me parece fantástico. Un gran movimiento. De los presos políticos del 11 de julio. Son 800. Son más de 600. Los presos políticos del 11 de julio. Los presos políticos viven en Cuba hace 63 años. Muchos han muerto después de largos años de presidio. Muchos han cumplido su pena. Muchos han cumplido una parte de la condena. Y los han liberado cuando ya están en un estado totalmente inservible. Muchos han cumplido. Muchos han cumplido. Muchos han cumplido. Muchos han cumplido.